Dos niños patinaban sobre un lago helado cuando, súbitamente, el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente fue desplazando torpemente al niño por debajo del hielo. La única opción para salvarlo era romper la capa que lo cubría. Su amigo en la superficie comenzó a gritar pidiendo ayuda. Al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó, golpeó y golpeó hasta que con mucho esfuerzo consiguió abrir una grieta por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y así salvarlo. En pocos minutos, alertados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando escucharon lo ocurrido, no paraban de preguntarse cómo ese niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. ¡Es imposible! ¡Con esas manitos! ¡Es imposible! ¡No tiene la fuerza suficiente! ¿Cómo ha podido conseguirlo? Comentaban entre ellos. Un anciano, al escuchar la conversación, se acercó a los bomberos. ¡Yo sé cómo lo hizo posible! Dijo. ¿Cómo lo hizo? Preguntaron sorprendidos. Simplemente no había nadie alrededor para decirle que no podría. A mí como lo hizo posible. one otro cuandoardos. Unori說, sub Beneficio,